Está en 150 salas en todo el país y en todos los formatos, y dobladas y subtituladas. El miércoles se celebró el Día del Cine Chileno, en un año marcado por el éxito de la película Stefan vs. Kramer, vista por más de 2 millones de espectadores. Es el film más exitoso de la historia en nuestro país y marca el punto cúlmine de 22 años de esfuerzo de productores, directores y actores, por sacar adelante a una industria que en dictadura se mantuvo apagada. El reportaje es de Francisco Ilus. Esta es Por Lejos, la película chilena más vista en las salas de cine. Más de 2 millones de espectadores ya pagaron su entrada para ver a Stefan Kramer imitar a 19 personajes en poco menos de 2 horas. Una película que, desde que se anunció, se sabía sería un éxito por el solo hecho de tener al actor que donde vaya es grito y plata. Pero para que el éxito perdure en el tiempo no bastaba solo con eso. Por eso, el imitador se preocupó de tener un guión sólido, mostrar la importancia de valores como la lealtad, y sobre todo, entregar un trabajo de calidad audiovisual. Igual contaba con cariño a la gente que me respaldaba con respecto a poder tener la posibilidad de ir a ver la película. Se mezcla con un buen marketing, con buenos productores, con mucha gente involucrada en el proyecto. Yo diría que lo difícil para mí, por ejemplo, fue la inexperiencia en un inicio, pensé que iba a ser más sencillo. Esta película marcó el punto cúlmine de 22 años de trabajo en el cine nacional. Tras sus artesanales comienzos a fines de la década de 1910, el cine chileno fue creciendo lentamente hasta el golpe militar del 73. Durante 17 años el apagón cultural fue casi total. Lo único que se salvó a nivel cinematográfico fue esta película de un joven Silvio Cayotzi. Julio comienza en julio, que apunta a los terratenientes y las diferencias sociales de comienzos del siglo pasado, pero que estaban muy marcadas en plena dictadura. ¿Por qué tan poco cine en la época? Era sospechoso dentro de Chile por el solo hecho de ser cineasta, entonces pasabas a ser sospechoso y también fuera de Chile, curiosamente. Era sospechoso porque, ¿por qué estabas en Chile? Entonces, claro, entonces tú pasabas a ser calificado como comunista dentro de Chile y fascista fuera de Chile. Este fue el primer gran éxito del cine chileno post dictadura. Susy Caluga Aumenta y La Luna en el Espejo habían dado los primeros grandes pasos, pero fue en la frontera de Ricardo Larraín la que abría las puertas de un cine de calidad, con grandes actuaciones, imagen cuidadosamente tratada y con una taquilla que permitía decir que el cine chileno era digno de elogios e incluso comercializado en el extranjero. Luego vinieron cintas de todo tipo, políticas, policiales, como Johnny Cien Pesos, de sexo, de amor, cómicas y hasta de superhéroes. La industria crecía y las exigencias también. Ya no bastaba con la facturación artesanal, ahora había que competir en un mercado cada vez más potente. La postproducción entró a jugar un rol clave en la calidad del producto. Independiente del tema estético, creativo y del tema, digamos, de contar el cuento y que el cuento llegue bien a las audiencias, hay un estándar técnico que hay que, digamos, acometer. De lo contrario, la película va a terminar en YouTube. La industria ha crecido de tal manera que, por ejemplo, este miércoles se desarrolló el Día del Cine Chileno, donde se exhibieron 11 cintas estrenadas durante el 2012, una situación absolutamente impensada hace solo 5 años. Cantidad y calidad, en todo caso, no significa necesariamente éxito. Por una cuestión de cercanía y valoración del esfuerzo, el público chileno muchas veces premia nuestras películas. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda. Son varias las producciones nacionales que no han recuperado la inversión realizada. Calificar como fracaso o no es relativo. Sin embargo, el que pierde plata tiene que buscar inmediatamente cómo salir adelante. Si ese público no llega, bueno, claro, es un drama. Y es un drama como para cualquier empresa que le da mal. Muy pocos cineastas viven en Chile exclusivamente de hacer cine. Entonces no tenés que dejar ninguna pega. Tenés que seguir al siguiente proyecto. Aquí no hay muchos lugares donde uno esté contratado para hacer películas. La verdad creo que no hay ninguno. Entonces, nadie pierde la pega. Pese a esos traspies, el cine chileno claramente crece en masividad. Sin ir más lejos, el año pasado asistieron a las salas 925.000 espectadores. Este, como les contamos, solo a ver Stefan vs. Kramer ya fueron más de 2 millones. Es que el cine chileno ya dejó de ser solo de festivales para abrirse algo más a lo comercial. Desde el retorno de la democracia hay fondos especiales del Estado destinados a la actividad. Pero también hay otros mecanismos para financiarse. Por ejemplo, la introducción de marcas en las películas ha aumentado de manera significativa al punto que varios guiones se escriben pensando en eso. Hay películas que son de corte más comercial y que pueden obtener auspiciadores, que son frescas. Toda esta saga que han hecho estos mismos compañeros de trabajo míos, de qué pena tuvo a tu familia y tu vida, bastante bien financiada y sanamente en base a aportes de auspiciadores, placements, etc. Pero el que tuvo harto ojo fue Stefan Kramer, que en el fondo con su película Stefan vs. Kramer tuvo 21 auspicios, desde tiendas de retail, marcas de auto, de comida rápida, etc. En el fondo este, después todo hacía estudios y ves qué grado de recordación hubo. El desarrollo de la actividad en el país da para pensar qué viene después. ¿Seremos capaces de llegar a tener una industria como la India, la brasileña o la de algunos países europeos donde grandes estudios encarguen este tipo de trabajos? Alguna vez se intentó por parte de un grupo económico, sin embargo, la idea rápidamente se desechó. El crecimiento de la audiencia aún es insuficiente para pensar en un mercado grande, por lo que para apostar a la masividad hay que pensar siempre en films exportables. Para eso hay que neutralizar el lenguaje, eliminar modismos y hacer diálogos comprensibles en otros países. El público de cine chileno ha estado por debajo del 10% del público de las admisiones en total de cine en Chile. Tenemos que pensar que nuestro mercado no es solamente nuestro país y que tenemos que exportar, o tenemos que hacer una combinación y contar historias que sean universales. Y la demanda por contenido es una cuestión que aumenta geométricamente en el mundo. Jorge Olguín fue el primer cineasta local en atreverse a hacer terror para la pantalla grande. Con Ángel Negro y Sangre Eterna incluso ganó premios por los efectos especiales en festivales extranjeros. Recientemente estrenó Caleuche y ha trabajado incluso para Disney en los Estados Unidos. Su agente, de hecho, pasa más allá que acá. Creo que lo interesante, y en mi caso, es tratar de hacer un cine que se pueda vender, exportar, y involucrar a la industria. En el caso de yo estoy involucrando, en este momento estoy tratando de involucrar a productores norteamericanos en este proyecto, y de alguna manera para lograr de hacer películas acá, con recursos de allá. La industria cinematográfica chilena está en franco crecimiento. Ya no solo se consume en nuestro país, también se hace en el extranjero. Pero aún falta mucho por explorar. Por ejemplo, la utilización del país como locación para filmaciones de grandes producciones, o aumentar la presencia de marcas en nuestras películas. El talento y las ganas, al menos, están. Yo sabía que si me dejé... Muchas mujeres del espectáculo han invertido millones de pesos en aumentar.